Seguimos acá con estos especiales que hacemos para Mundo Azubrana, hoy con un invitado de lujo que tenemos, Luciano Figu Antonelli, entrenador del futsal, luego de esta semana con la vuelta a los entrenamientos, con esa buena noticia. ¿Cómo estás Figu? ¿Todo bien? Hola Nico, ¿cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte, contento con la vuelta. Ansioso me imagino, ¿no? Más de seis meses sin poder entrenar, sin nada, haciendo videollamadas. Así es, sí, sí, la verdad que es un momento que esperábamos hace mucho y bueno, ya el saber esta noticia, el saber que estamos ya para volver es lo más lindo que uno puede escuchar en estos tiempos, así que, nada, manejando un poquito la ansiedad, pero muy contento. ¿Y cómo es eso, digo, de volver? Porque digo, hay que descontrastructurarse un poco, ¿no? Porque hay que respetar un montón de protocolos, de no abrazar a nadie, del codito, de la distancia. ¿Cómo lo manejan? Sí, a ver, es muy raro todo porque uno tiene que estar con barbijo, tiene que estar, nada, quizás es un grupo también, como en general, lo que decís vos, con contacto, de que siempre un abrazo, algo y bueno, hay que estar distanciado, hay que tratar de mantener siempre las distancias, porque, por ejemplo, tanto el profe como yo estamos en el poli con todos los grupos, entonces tenemos que estar siempre bien distanciados, no tenemos que estar dentro de la cancha, o si estamos dentro de la cancha, sin contacto con los jugadores. Así que, nada, es raro, pero la verdad que nos venimos concientizando hace mucho, tanto nosotros como el grupo de jugadores, entonces la verdad que eso es algo que se respeta y que sabemos que tiene que ser así, así que, nada, es acostumbrarse a estos tiempos y me parece que de acá en más vamos a tener que acostumbrarnos a eliminar muchas cosas que antes estábamos con el hábito constante y bueno, ahora cambió. ¿Y la garganta hay que cuidarla? ¿Por qué? Ahora tenés tres grupos distintos, estás separado, estás distanciado, me imagino que hay que cuidarse, ¿no? Un poquito con el tema de los gritos, de las indicaciones. Sí, sí, más que nada que al último grupo uno llega liquidado, pero, a ver, igual están con los otros grupos, está Gaby Bolo, está Facu Rusica, entonces la verdad que, nada, trabajamos en conjunto, las situaciones que se trabajan, ellos tienen libertad para hacer ciertas cosas, así que, nada, uno de afuera, y aparte que ahora estamos trabajando más que nada en lo que es el volver a aclimatar a los chicos, que ellos empiecen a sentir de nuevo lo que es estar en el parque de nuevo, el tema del trato con la pelota, que hace mucho los que vivían en departamento han estado un montón de tiempo sin poder dar un pase, sin poder patear al arco, porque los últimos tiempos que podían ir a una plaza o algo era solo salir a correr un poco, así que no, nada, es como que de nuevo acostumbrar al cuerpo a lo que era el día a día nuestro, que aparte era muy intenso y, bueno, es de a poco, va a costar, pero la verdad que, ya te digo, la felicidad de poder volver, eso hace que todo sea mucho más fácil. Figu, justo te iba a preguntar eso, un poco dijiste cómo es el volver futbolísticamente, que algunos están faltos y otros por ahí con un poco de ventaja, y físicamente, ¿cómo los encontraste? O sea, ¿hay mucha diferencia para volver a ponerse a tono? A ver, eso el profe lo está manejando bien, y aparte que dentro de todos los chicos en la parte física han trabajado, porque ellos, por más que nosotros, hubo un momento que no hacíamos zoom todos los días, con el tema de los entrenamientos, sí los chicos entrenaban todos los días, con rutinas que le pasaba al profe, entonces, físicamente, digamos que se fueron manteniendo bastante, la verdad que no, ahora en estos días ya van a hacerse unos estudios para ver bien cómo están todos, más que nada a nivel de masa muscular, de grasa y todo eso, pero la verdad que los encontramos bien, no, no hemos notado jugadores fuera de peso, fuera de forma, la verdad que es un orgullo para nosotros como cuerpo técnico tener este grupo porque se han comportado en todos estos meses 100% profesionales, no hubo necesidad de estarle encima constantemente, la verdad que sí hacíamos charlas por Zoom para hacer juegos y eso, pero los entrenamientos, confiábamos mucho en ellos, y la verdad que han demostrado que han hecho todo lo que el profe les dijo, porque la verdad que están bien. Vigu, ¿cómo hicieron y mantuvieron la motivación de los chicos? Porque si uno se vuelca lo que fue el arranque del año para ustedes, fue muy bueno con la obtención de la Supercopa, y se venía algo lindo como la Copa Libertadores, el torneo, la Copa Argentina misma, intentar seguir por la senda del triunfo y el tricampeonato, ¿por qué no? Pero ¿cómo los notaste al equipo, al grupo, en cuanto al ánimo con este largo parate que tuvieron? Sí, a ver, hubo momentos de todo tipo, a todo, creo que a todo ser humano, le ha pasado de estar bien, estar mal, estar motivado, diciendo, bueno, ya volvemos, cada uno a su situación habitual, después decir, capaz uno mira un poco la tele y dice, volvemos el año que viene, y bueno, eso lo fuimos manejando, siempre teniendo charlas con ellos, siempre tratando de hacer juegos, hemos hecho algunas charlas para intercambiar opiniones, la verdad que nos dedicamos más a lo que es la parte humana que a la parte táctica en lo que fue estos meses, porque considerábamos que el problema, entre comillas, iba a estar en esa situación, que quizás un jugador iba a necesitar más contención, que yo me ponga con un video a explicarle cómo tiene que hacer una defensa. Así que nada, de parte del grupo, eso fue también valorado, porque a ellos se les hizo más leve todo y no tenían que estar todo el tiempo pensando en lo deportivo, entonces creo que eso fue un acierto que tuvimos y hoy por hoy tenemos a los chicos despejados a nivel mental y con muchas ganas y sí, de a poco iremos ya metiendo cosas tácticas para ya prepararnos en caso de que haya una competencia. Lo mismo, pero para ustedes, digo, ¿cómo manejaron como cuerpo técnico todos estos meses? Porque ustedes están animando, preocupándose por los futbolistas, pero ustedes también tienen que reivindicarse en un montón de cosas, estar, apoyar y planear en algo que no tocó vivir a nadie. Sí, sí, era algo nuevo, por eso también nosotros teníamos charlas dos semanales siempre y estábamos día a día en contacto con una llamada entre todos los del cuerpo técnico, lo mismo con Bruno, con Franco, con Diego, que son los que más están cerca nuestros y la verdad que lo fuimos llevando muy bien. Pasó lo mismo, teníamos día que uno estaba un poco más abajo y bueno, lo levantábamos, pero sí estábamos constantemente pensando en qué hacer para darle las mejores herramientas a los chicos para que sigan motivados, que es lo que ustedes preguntaron antes. Ese fue el gran, la gran situación a resolver durante la pandemia, ¿qué hacemos para que sigan motivados, para que el grupo siga unido cuando no se vende hace cinco meses, seis meses? Y bueno, ya te digo, hicimos juegos, el que ganaba le mandábamos un premio a la casa, no sé, un kilo de helado, un paquete de hierba, hemos hecho distintas situaciones. Caja de alfajores. Caja de alfajores ha llegado. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, ya te digo, desde ese punto lo tratamos de llevar, buscando variantes, como para que el grupo se sienta unido a pesar de estar frente a una cámara, ¿no? Pigu, a uno que tiene la suerte de poder estar ya hace un par de años cubriendo de cerca el futsal de San Lorenzo, yo siempre digo que son una gran familia. Y escuchándote hablar a vos un poquito sobre lo del cuerpo técnico, sobre todo hablando de los Calabria, si abrimos un poquito más el juego, podemos hablar de que Maxi, el cabezón, el entrenador de arqueros, también es un amigo de ustedes de la infancia, los Salusqui mismo, si vamos para el Senior tenemos a Altín y Saric, y mucha gente. Yo creo que para ustedes, hoy por hoy, seguir ligados a San Lorenzo también es bueno. Y pese a esta pandemia que les tocó ahora atravesar, el ser amigos ya desde chicos también los ayuda. Sí, sí, a ver, nosotros siempre lo hablamos y a ver, todos los que nombraste vos nos conocemos desde los siete años. Claro. O sea, arrancamos y nos conocimos en San Lorenzo, porque nos conocimos jugando en infantiles, cuando teníamos, algunos han llegado a los siete, otros a los ocho, otros a los nueve, pero de los nueve en adelante hemos jugado juntos, tanto al Bavi, que jugábamos en ciencia, como después en San Lorenzo y, por ejemplo, con, bueno, Maxi, Bruno, Franco, todo lo que sí, compartimos diez, doce años jugando, viéndonos todas las tardes, siendo amigos, y, bueno, esa amistad continuó y después nos llevó a trabajar juntos y, y aparte, lo bueno que tenemos es que, a ver, somos amigos, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. O sea, nos matamos entre nosotros muchas veces en charlas o porque tenemos distintos puntos de vista y está bueno porque uno escucha al otro y, bueno, y llegamos a, a la conclusión que lo primero es San Lorenzo y todo lo que hacemos es para poner sobre todo el, el club y lo personal queda siempre de lado. Entonces, me parece que eso, eh, tanto, como dijiste vos, de los dirigentes, del cuerpo técnico, y representado dentro del plantel con un jugador como Damián que baja todo eso para, para el resto del grupo, la verdad que, creo que es algo que, bueno, los resultados están ahí, ¿no? A ver, sumo a Facu, que lo conocimos, no, no es amigo nuestro de chico, pero apenas llegó, se incorporó a ese, a ese grupo, esa dinámica y, bueno, realmente, como dijiste vos, es un grupo que, que piensa primero en, en San Lorenzo y después en, en todo lo demás y, bueno, eh, hacemos, hacemos todo con, con esa pasión y la profesionalidad que, que sabemos que tenemos que tener para representar esta camiseta. Creo que, después vamos a hablar un poco del momento actual de San Lorenzo, todo lo que se les viene, cómo van a ir entrenando y demás, pero, hablando del grupo y que vos sos la cabeza del grupo, ¿qué te sirve o cómo lo experimentás y lo trasladás tu experiencia en Europa? ¿Qué te sirve entender lo que, lo que quiere el jugador y lo que necesita, en el sentido de que, muchas veces, eh, uno cuando está del otro lado, eh, empieza a, a querer decir, bueno, vamos a hacer esto, 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 esto. Y, y yo, en, con el pasar de los años, no, no, no son muchos los años que estoy dirigiendo, pero, acá en San Lorenzo, cuatro años, como ayudante, estuve tres, y bueno, y me tocó el año pasado, por, por la situación de Facu, quedar como entrenador, pero sí, eh, valoro mucho de, de, de lo que hice en Europa, de los entrenadores que tuve eso, que me enseñaron, algunos, no todos, pero sí, los, los que tuve y me quedó mucho, que, eh, uno tiene que entender, primero, lo que le está pidiendo al, al jugador. O sea, yo no puedo, pedir algo que, porque bueno, a mí me gusta, pero no, por más que a mí me guste, si yo no tengo los intérpretes para hacer eso, no lo puedo pedir. Entonces, eh, creo que esa experiencia que, que, que acumulé, eh, es lo que me lleva, a, a tratar de entender qué pasa dentro. Ahora, tengo muchísimo más para, para aprender en lo que es, eh, todo. Creo que día a día aprendo en lo que es conducción, en lo que es, eh, el, el juego en sí, eh, y eso, bueno, al tener un plantel como el que tenemos, se hace todo mucho más, más simple, porque, bueno, hay jugadores que, eh, entienden ya el juego, sí, quizá la dificultad está en que, son exigentes al 100%, entonces uno tiene que estar preparado para, para poder, enfrentar lo que ellos, lo que ellos, eh, exigen, ¿no? Claramente por ser jugadores de, de élite. Fiu, hace cuatro años se dio un hecho histórico para, para el futsal argentino, que fue la Copa del Mundo en Colombia, y, y yo creo que a partir de ahí, el mundo entero, eh, empezó a posar más los ojos sobre, eh, sobre lo que es la Argentina, y sobre lo que es el futsal. ¿Crees que, eh, ese primero de octubre del 2016, cambió, para bien, obviamente, ¿no? La vida del futsal en la Argentina? Más que nada, porque hoy por ahí hay muchos chicos que, se van desde, desde jóvenes, a, a probar suerte en Europa, lo vemos ahora con algunos jugadores que estuvieron en San Lorenzo, que algunos se fueron, otros volvieron, pero, ¿cómo lo ves vos a diferencia de cuando vos te fuiste? Sí, claramente que creció, creció mucho, eh, creció en, en el país mismo, o sea, hubo una, una jerarquización de parte de, de los jugadores, de, de los cuerpos técnicos, eh, quizás falta ese saltito, eh, a nivel dirigencial, tendría, a nivel infraestructura, eh, se ha, se ha mejorado, y, y considero de que, el, los chicos, hoy, por ejemplo, hay muchos jugadores argentinos jugando en España, bueno, ahora Nicola Chaga se fue a Portugal, ligas que antes, no, no eran abiertas para los argentinos, y la italiana, eh, pero, pero, Portugal, España, no, no eran ligas que, que era fácil jugar, había muy pocos argentinos jugando ahí, eh, lo mismo, el tema de Diego Giustos, y que fue a dirigir a España, cuando, es un país que, hay técnicos españoles, y es muy difícil entrar, técnicos argentinos que están, que están en Italia, así que, hoy, realmente, lo de lo que hicieron los chicos con, con ese mundial, fue, abrir de un portón, y, y creo que, que se está aprovechando, y creo que, se puede seguir, mejorando mucho, y me parece que, eh, el seguir mejorando, implica que el deporte pueda llegar a ser, profesional, y tenga, tenga un respaldo, eh, más allá de lo económico, tenga un respaldo, eh, dirigencial, y de infraestructura, que, que estén a la altura, de lo que es Argentina, hoy por hoy, en el deporte. Eh, y con qué plantel te encontraste, porque recién, por ejemplo, dijiste que se abren las puertas a otras ligas, hay jugadores que, que son más mirados acá, en Argentina, y sobre todo, en un campeón, ¿no? Eh, tuviste alguna que otra baja, y, ¿cómo vas a afrontar esto? Digamos, vas a tratar de reforzar, vas, te conformás con lo que tenés, vas a cambiar algún estilo de juego, porque lo podés reemplazar con tus propios jugadores? Eh, bueno, irse, sí, se fueron, Nicolás, Chá y Tommy Weiss, uno se fue a Portugal, como dije, y el otro se fue a Italia, eh, y, bueno, los dos jugadores colombianos, eh, volvieron, por el tema de la pandemia, volvieron para, para Colombia, y, bueno, están ahí, en stand-by, esperando a ver también qué pasa con, con AFA, si deciden que, que se va a jugar un torneo, y, bueno, ahí, el club analizará, si, si la situación da para que, da para que vuelvan, entendemos también que, que no es una situación fácil, en el país, como para, para que vengan jugadores extranjeros, pero, pero bueno, nada, estamos un poco ahí, esperando que AFA decida si vamos a competir o no, eh, claramente que, nosotros ahora, el inicio, eh, es arrancar, es ver qué pasa, si hay un torneo, competirlo, pero, pero bueno, la, la, la idea nuestra es, eh, si va todo, que no, no hay competición, eh, reforzarnos bien, y, y armar un, un equipo competitivo, como el que teníamos a principio de año, porque, yo considero que teníamos un, un gran equipo, eh, y, y ya te digo, si podemos, hacer volver, a los dos chicos colombianos, tratar de ver si, si podemos sumar algún refuerzo para suplantar a, a uno de los dos chicos que se fueron, y, y ser competitivo en la Copa Libertadores el año que viene, me parece que es el objetivo más grande que tenemos, al menos nosotros como, como grupo, y, y seguramente el club. Figu, a ver, hablando de la Copa Libertadores un poquito, eh, porque se iba a jugar a mediados de, de abril, y todo esto comenzó, lo de la pandemia, a mediados de marzo, eh, molestó, dolió, estaban esperanzados, yo creo, me imagino la respuesta igualmente, porque después de ser campeón de la Supercopa, con el plantel que, que tenía San Lorenzo, con los dos colombianos ya, eh, me echando en el equipo fuertemente, me imagino que, que molestó un poquito, ¿no? el tema de la pandemia y todo, que se suspenda. Sí, la verdad que es el día de hoy, que cada charla que tenemos, nos lamentamos eso como cuerpo técnico, porque, la verdad que estábamos muy contentos con el grupo, había, y había quedado demostrado en la Supercopa, y en los primeros partidos, que jugábamos los partidos con, con tres cuartetos, y los tres cuartetos tenían un nivel alto, y, y no había diferencia entre el jugador uno, y el jugador doce, y creo que eso para un entrenador es, es fundamental, porque no había equipo que, que aguante el ritmo, porque entraban cuatro, entraban otros cuatro, y después entraban otros cuatro, entonces, era, era realmente la intensidad, y mismo la calidad de, de juego que había, y confiábamos en que, podíamos mejorar eso, porque, los chicos, bueno, Damián y Lucas de la selección, habían llegado, había llegado una semana antes, de jugar la, ¿cómo es? La Supercopa, y los chicos colombianos también, entonces, confiábamos en que, cuando el plantel esté al 100%, que era el objetivo nuestro, para la Copa Libertadores, íbamos a, a ser muy competitivos, y bueno, la, la esperanza estaba, pero sí, sí nos dio mucha, mucha pena, más allá de, claramente de la pandemia, todo lo que creó, a nivel deportivo, nos dio mucha pena. ¿Cuánto es más fácil todo, con esta zona adentro? No, muchísimo más fácil, muchísimo más fácil, porque, es un jugador, que entiende todo, que tiene, como, ya todos sabemos, un sentido de pertenencia, increíble, que lo transmite, en cada segundo, con sus compañeros, porque es súper respetado, por sus compañeros, por los rivales, por los árbitros, entonces, nada, es un jugador, que se puede, que se puede hablar, es un jugador, que se le dice, hagamos esto, y, y él lo hace, jamás un problema, jamás una, si hay algo, que tiene que hablar, lo habla tranquilamente, pero, siempre acepta, las decisiones nuestras, como cuerpo técnico, y la verdad que, es, se hace, se hace muy fácil, tener que, trabajar, como te dije antes, esa facilidad, también, cuesta, no solo con Dami, sino con todos, en el día a día, porque, que los entrenamientos, tienen que ser, a la altura, del plantel que hay, no, entonces, para nosotros, también el trabajo, es duro, está bueno, o sea, es como un ida y vuelta, de exigirlo a él, para que pueda rendir, y ser él también, en esta zona, que todos vemos, y ustedes, hacer que también, en esta zona, rinda, sí, sí, es que, yo considero, de que, uno, mejora, cuando está con, con los mejores, con gente, que es, igual o mejor, entonces, eso es lo que nosotros, apuntamos, a que haya un grupo, de, de 12, 15 jugadores, y que entre ellos, se, se exijan, que los entrenamientos, la verdad, que muchas veces, nos sorprendíamos, del nivel que tenían, porque, eran entrenamientos, realmente, de, de alto nivel, porque todos, querían ganarse los minutos, siempre con, con respeto, apoyándose, ayudándose, la verdad que, no por, por, por decir, algo, así, por, por hablar, pero, realmente, es un grupo, que, es excelente, es excelente, y bueno, hay una base, de hace cuatro años, que fue construida, cuando, cuando todo esto, arrancó, ahí se fueron sumando, algunos, algunas personas, fueron cambiando, pero la base, siempre fue la misma, y bueno, es como que se creó algo, que, se pueden cambiar, los intérpretes, pero el que, el que se suma, sabe a dónde se suma, y sabe cómo tiene que, que comportarse, y nosotros también, tratamos de buscar jugadores, que sabemos, que se pueden adaptar, a lo que es San Lorenzo. Fibu, el año pasado, consiguieron algo, muy importante, como el torneo, pero, dentro de esas finales, San Lorenzo, quebró una racha, larga, con un triunfo, un triunfazo, podríamos decir, en la cancha de Boca, después, toca ir al polideportivo, repleto, y se da la caída, en la segunda final, cuando, todos esperábamos, que sea el festejo, en Buedo, cómo fue esa noche, y cómo fue, vivir esa final, después, en la Boca, donde San Lorenzo, finalmente, por penales, termina logrando el título, pero, me imagino, que, lo que habrá pasado, por tu cabeza, después de haber perdido, esa final en Buedo, decir, la pucha, otra vez, tenemos que ir a definir, de visitante. Mirá, quizá, uno puede decir, bueno, ahora, con el diario del lunes, ya, se hace el que está tranquilo, la verdad, que, terminó el partido, sí, esa, esa pequeña, esa pequeña bronca, decir, era para definirlo hoy, pero, la verdad, que entrar al vestuario, y escuchar a los jugadores, diciendo, lo ganamos en la boca, lo ganamos en la boca, nos dio una tranquilidad, y una confianza, y, y ya estábamos con ganas, de volver a jugar el otro partido, la verdad, que el grupo estaba, estaba muy confiado, no, vi un jugador, que tenga la cabeza, mirando para el piso, diciendo, la puta madre, perdimos, estaban todos convencidos, que, que el partido, se ganaba, se ganaba ya, y la verdad, que eso, para un entrenador, no, no necesitas, es un poco, lo que te decía antes, no, tener un, un jugador, como Damián, que, ya no deja que ninguno, mire, mire para el piso, a nosotros, como, como cuerpo técnico, nos deja solo, en la parte de decir, bueno, la parte de motivación, ya está, algunos pequeños detalles, pero ya está resuelta, de ese lado, nosotros pensar, solo en preparar el partido, y en la parte, y en la parte táctica, así que, la verdad que, te digo, si esa bronca, pues nos hubiese encantado, festejar, la gente, no está, con el pando lleno, pero, creo que el recuerdo, de esas, 50 personas, que pudieron entrar, y ganarle, ahí en la cancha de boca, es algo que, que nos queda, para siempre. Sí, sí, seguro, seguro que sí, y hablando un poquito, de Damián, siempre que tengo la posibilidad, de entrevistarlo a él, en alguno de los programas, siempre lo mencionamos, como una persona, que, está muy metida, en el mundo San Lorenzo, que, que sigue de cerca, todos los deportes federados, y, y lo vemos con, con ese rol, que podría cumplirlo a futuro, como, como director general, de los deportes, de San Lorenzo, ¿cómo lo ves vos, a él? Porque hoy te toca, dirigirlo, creo, que en su momento, también fuiste compañero, de Damián, pero, ¿cómo lo ves, y cómo lo ves a futuro, con, con San Lorenzo, ¿no? No, a ver, Dami, es una persona que, en el club, es muy, muy querido, es muy reconocido, como decís vos, él, está, siempre muy, muy pendiente, de todo lo que pasa en el club, con los deportes, o, con el tema de, también de, de San Lorenzo social, entonces, no sé, realmente, en un futuro, qué es lo que querrá hacer él, si querrá seguir ligado, a lo que es la parte técnica, a la parte dirigencial, pero, creo que, tanto lo, lo, lo técnico, como lo dirigencial, me parece que, que lo tiene, lo técnico está más, está de más decir el porqué, y, y lo dirigencial, porque, es un chico que tiene carisma, es un chico que le gusta, se preocupa, y, sobre todo, quiere, quiere muchísimo, a San Lorenzo, y, y nació ahí, entonces, creo que tiene todas las condiciones, para, para poder seguir en el club, haciendo lo que, lo que él quiera. Y, Rosisca, en todo esto, ¿cómo entra? ¿Cómo lo describís a él? Facu, la verdad que, para nosotros fue, eh, el que creó, el que creó todo esto, a nivel deportivo, o sea, cuando, cuando Facu llegó, era, reorganizar, reorganizar, un, un equipo, eh, nosotros veníamos, de un año, que habíamos quedado afuera, en, en los playoff, y, y bueno, Facu, armamos un equipo, eh, muy competitivo, él vino con toda su experiencia, con toda su, sabiduría, del deporte, que es muchísima, yo siempre lo digo, para mí, es el mejor entrenador, de, de Argentina, sin dudas, eh, y, y bueno, armó, armó todo esto, y, y le dio forma, a algo que, que hoy seguimos sosteniendo, eh, la verdad que, con nosotros, como te dije antes, no, quizá, parece que no, no, no es fácil, entrar en un grupo, que se conocen todos de chico, que son amigos, pero, él, enseguida, con, yo, en mi situación, que yo estaba como ayudante de él, enseguida me, me, me sumó, eh, es una persona que, al principio me costó un poco, porque va demasiado rápido, para lo que uno, quizás, eh, puede, puede ir, o podía ir en ese momento, eh, y la verdad que, para mí, estar dos años con él, fue, fue un curso acelerado, y sumado lo que, lo que yo había aprendido, afuera, con, con entrenadores que tuve allá, o la experiencia de haber jugado, eh, creo que, después ya te digo, por, por esas situaciones de la vida, que, que, que Facu tuvo, ese pequeño problema, y, y me tocó a mí, creo, de, de haber estado preparado, porque, porque, nada, viví todo eso, aprendí mucho de él, seguimos con, con la, la misma, eh, digamos, el mismo camino con el que veníamos, después sí hubo que cambiar algunas cosas, porque, el equipo se había desarmado, a mitad de año, y, y tuvimos que, que adaptarnos a otras situaciones, pero, claramente, que es una persona muy, muy importante dentro de este grupo, y, y bueno, este año iba, a estar en la función de, tipo, un manager, entre, entre, tercera, cuarta y primera, eh, y bueno, el tema de la pandemia, nos llevó a que no, se pueda cumplir esa función, así que, bueno, ahora está, dándonos una mano, ahí con el tema de, de los entrenamientos, para, para que esté también, trabajando con nosotros, y, y bueno, sigamos de acá, a fin de año, todos juntos. Hoy, hoy decía, Figu, que, después del campeonato mundial, eh, se empezó a poner muchos los ojos, en el futsal, y bueno, y un montón de cosas, que ayudan a crecer. ¿Qué le falta a San Lorenzo, para seguir creciendo puntualmente? Eh, obviamente que, para profesionalizarse, son muchos los pasos, pero vos decís, de acá, a plazo corto. ¿Qué vos decís, que se puede mejorar, para ser más profesional todavía? Mirá, la verdad que, a nivel, a nivel San Lorenzo, te digo que no, no nos falta nada. A nivel San Lorenzo, no nos falta nada. Tenemos una, una estructura espectacular, tenemos, eh, dirigentes, eh, que, que, que nos están encima, que no nos hacen faltar nada. Eh, los chicos, ya te digo, salvo ahora, podíamos entrenar, por la mañana, porque todos, eh, todos vivían del futsal, eh, y la verdad que, ya te digo, el club, siempre nos ha brindado, eh, todo. no, creo que si hoy, preguntás a cualquiera, un club profesional, de, de futsal, sin que tenga, eh, el nombre, de, 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 es San Lorenzo, no, ya te digo, el Pando es un lugar que no tiene ningún equipo de, de, de la Argentina, el, eh, el plantel que, que tenemos, eh, es, es de primer nivel, los chicos tienen su suplementación, tienen, teníamos el año pasado, eh, psicólogo a disposición, bueno, seguimos teniendo, ¿no? pues, tenemos, todo, todo lo que puede tener un plantel profesional, eh, lo tiene, lo tiene San Lorenzo, así que, de parte nuestra, me parece que no, 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 no necesitamos más nada. Figu, te tocó jugar en el, mucho tiempo en el Salón San Martín, eh, me imagino en días de mucho frío, eh, por ahí con poca gente, días de semana, eh, con una desorganización, por ahí, difícil, ¿no? de, de aquellos tiempos del futsal, y hoy, disfrutar del polideportivo Roberto Pando, de ser campeón ahí, de poder llevar a cabo una Copa Libertadores en Boedo, ¿qué significa para vos, que arrancaste desde chiquito, con tus amigos, a los siete años, jugando en infantiles, hoy por hoy, poder jugar en Boedo, y qué significaría para vos la vuelta, eh, con estadios, ya ahí en Avenida La Plata? Sí, a ver, son dos cosas que, que cuando voy, digo, la puta madre, tanto a Ciudad Deportiva, como, como al Pando, ¿no? a Ciudad Deportiva, porque cuando yo jugaba, era la cancha uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, o sea, no existía el gasómetro, eh, entonces, era, era todo, todo abierto, y ver hoy, que tienen dos canchas de sintético, cuatro canchas con el pasto perfecto, o sea, nosotros, eh, era la cancha dos, que es donde está, ahora las de sintético, eh, que tenía alrededor una, una pista, era toda tierra, entonces, levantaba un poco de viento, y era una lotería, darle la pelota a un compañero, porque no, no lo veía, prácticamente, eh, así que nada, ver, ver el club hoy como está, es un orgullo, y en el Pando lo mismo, decir, ¿por qué no me voy, no, no, no tenía un par de años menos, y podía haber jugado, aunque sea un par de años ahí, porque, la verdad que, es hermoso, pero bueno, lo disfruto desde este lado, el Pando dirigiendo, yendo en el día a día, a los entrenamientos, y, y la ciudad deportiva, jugando con el Señor, por lo menos, corriendo un ratito ahí, y con el tema de la vuelta, nada, una ilusión muy grande, que, que pueda, que podamos volver a, a Boedo, que, que el estadio esté ahí, poder ir ahí, donde mi viejo me contaba que iba, y que, que vivió tantas, tantas cosas lindas, la verdad que, eh, sería, sería algo hermoso, poder, poder volver, y yo creo que, estamos cerca. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que, que se dé, que salga la ley, antes del fin de año, eh, así para mi cumpleaños, por lo menos, en este año, que es medio nefasto, por lo menos, puedo festejar con eso, ¿no? Sería el mejor regalo, que para diciembre, esté el, esté la ley de resonificación. Agradecerte, por tu tiempo, Figu, eh, sabemos que están entrenando, a full, aprovecharon esta semanita, o sea, le metieron con todo, así que, bueno, eh, gracias, ojalá que pronto vuelva todo a la normalidad, así, podemos, encontrarnos nuevamente en el polideportivo, con algún partido, o en el senior mismo, algún lunes, sufriendo el frío ahí de Ciudad Deportiva, pero bueno, eh, como siempre, agradecido a nosotros, de que vos nos des la oportunidad, y esta charla. Bueno, agradecerles, de nuevo, por la invitación, y dejame agradecer también, que lo estoy haciendo siempre, porque me parece que, que vale la pena, el gran esfuerzo que está haciendo la gente ahí en el pando, la verdad que, entre grupo y grupo, entran personas a, a limpiar, llegamos, y están ahí en la puerta con el alcohol, dándonos todos los elementos, para, para que podamos entrenar, separando cada jugador, la verdad que, es admirable, porque todos los días, están ahí, al menos con nosotros, y encima también entrena el básquet, cinco, seis, siete, ocho horas, ya te digo, ya te digo, ya te digo, cada, cada espacio, del polideportivo, para que nosotros podamos, trabajar de la mejor manera, así que, agradecerles a todos, y, nada, la verdad que, es admirable. Bueno, gracias, un abrazo grande, y, gracias a toda la gente, del otro lado, y nos encontramos, la semana que viene, con seguramente, alguna otra notita de color, acá, en Mundo Azubrana. 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 Mundo Azubrana.